¿Qué pasa cracks? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En todo mercado de fichajes hay una bomba y esa bomba ha estallado en Madrid, concretamente en el Rayo Vallecano. Radamel Falcao jugará en la liga de nuevo como nuevo jugador del Rayo Vallecano. Vamos a darle. Hay fichajes incomprensibles, fichajes que te hacen que te vuele la cabeza y luego está el de Radamel Falcao por el Rayo Vallecano. Yo todavía sigo intentando comprender cómo el Tigre vuelve a la liga tantos años después y además lo hace al Rayo Vallecano, con todo el respeto al Rayo Vallecano y con todo el respeto a Radamel Falcao. Pero es que es una operación que yo creo que ninguno de nosotros se lo esperaba. Yo os lo digo de verdad. Estaba siguiendo el mercado de fichajes en directo y de repente había rumores de que Radamel Falcao podía ir al Rayo Vallecano. Y digo, bueno, los típicos rumores de todo mercado de fichajes en el que parece que va a haber una bomba y que puede estallar esto y decir, madre mía, ya tenemos el fichaje random de la temporada. Pues oye, lo que era un rumor, una noticia, como Dios manda, que ha dado Marcos de Vicente en marca, que es el lugar en el que lo he leído. No sé si la exclusiva es suya o no, pero como es un gran compañero, pues oye, le voy a citar y voy a decir, Marcos de Vicente, te ha sacado la chorra. Bueno, bienvenido Radamel Falcao al Rayo Vallecano. Firma por dos años y no sé yo, no sé yo en qué estado llegará físicamente Radamel Falcao, porque claro, se ha desvinculado el Galatasaray. Y obviamente yo creo que firma por el Rayo Vallecano por dos años y volviendo además a la Liga a primera división, precisamente para llegar a ese Mundial de Qatar con Colombia de una manera óptima. Y es que el último recuerdo que tenemos todos de Radamel Falcao en la Liga, pues fue aquellas dos temporadas, me parece que fueron con Atlético de Madrid, donde se hinchó a meter goles. 70, he leído que metió en dos temporadas y es que el Tigre, el Tigre era el rey de la jungla, el rey de la Liga. Y vamos, me acuerdo todavía la de golazos que marcó, pero claro, el Radamel Falcao que va a llegar ahora mismo al Rayo Vallecano, pues no será ese mismo Radamel Falcao, obviamente porque han pasado muchos años. Eso sí, yo tengo bastantes dudas, sobre todo su estado físico, qué tal estará, su edad, ya es un Radamel Falcao bastante mayor, habrá perdido la pegada de goles, no, pero vamos, yo estoy convencidísimo de que Radamel Falcao va a ser un espectáculo en el Rayo Vallecano. No sé vosotros qué opináis, de verdad, pero es que estoy intentando todavía procesar mentalmente que Radamel Falcao vuelva a la Liga y que además lo va a hacer el Rayo Vallecano. Bueno, vosotros, ¿qué opináis de este fichaje? ¿Qué opináis de la vuelta del Tigre otra vez a Primera División? ¿Os esperabais este bombazo? A ver, no seáis mentirosos porque seguro que esto nadie se lo esperaba. Pero bueno, ¿qué os parece? No sé, contádmelo un poco abajo en comentarios, yo estoy muy ilusionado porque creo que Radamel Falcao es un grandísimo jugador y me hace ilusión volver a verlo otra vez en la Liga. Y ya está, ponedmelo abajo en comentarios, ¿qué os ha parecido? Y si os ha gustado, por favor, me apoyáis mucho con un like, con una suscripción y viéndonos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Chao.